No, es que es el tonto que me dan también No, y es que mi compañero me dejó solo Mi compañero me dejó solo, me vendió No, me vendió mi compañero Que puta madre, me vendió mi compañero Uy, 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 y es que veo a todos ahí No, ayúdame, help me, help me, help me, help me, ayúdame Cuanta madre No, que estoy haciendo, madre mía que si me sigue No, 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 voy a morir, voy a morir, madre, voy a morir, madre, voy a morir Uy, 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 uy Mi team me dejó vendido, ¿qué dices? No manches, no manches Puta madre con el otro, déjame, déjame hago una pechera ¿Vieron, vieron? Ay, pensé que esto... ¡Madre mía que ganamos! Hola chicos y chicas, yo soy Feliz23 y estamos aquí con una nueva partidita para el canal Porque la verdad es que si hacía falta Ay, 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 no sé qué es lo que estoy diciendo Porque la verdad es que si hacía falta Un nuevo videíto, ¿no? Uy, 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 que casi... Ay, casi me muero Uy, 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 que hacía falta Aquí nos salió un escudito Vamos a ver qué nos salió en los demás Porque necesitamos algo para pegar Algo para pegar Uy, nos sale pico y esta cosa Y esta cosa nos sale pico, hacha Y yo creo que todo lo necesario para... Para ahí echarme un PvP, ¿no? Vamos a coger unos poquitos de bloques Porque sin eso, pues, la verdad es que... No sé cómo voy a llegar a las otras islas Pero antes que nada, antes que nada, comida ¿Por qué? Porque no me quiero andar muriendo de hambre a mitad de ahí de pelea Así que... Uy, 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 este tipo quiere ir como que por el diamante, ¿no? Como que lo veo con todas las intenciones de querer ir Uy, aquí en mi casa se hizo un hoyo Bueno, solo cojo esta poquita comida A ver, creo que ya reventaron en el medio de por acá No, no sé ¿Y qué onda? Uy, me voy a hacer unos pancitos Perdonenme, me estoy tardando un poquito Creo que alguien me quiere disparar Pero es muy manco y no me ha dado Al parecer sí me quiere dar ese tipo de allá Pero que no me da Eres muy nudi Venga, 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 vamos Me hago unos pantaloncitos Madre mía, unos pantaloncitos Y una espadita y ya me voy a ir a matar A todo aquel que se me interponga en mi camino Tengo siete de estos ¿Creen que llegue? Pues esperemos que sí Espero que también no me mate la otra tipo que me estaba lanzando flechita Uy, uy, uy Pues creo que sí llegamos bien, ¿no? Pues vamos a coger estos nookis que están por aquí Y esperemos que no nos llegue nadie más Porque si no ya valimos un poquito Ese cofre no era nada, nada, nada En especial para mí Uy, vamos a coger este diamantito Para que nadie más lo agarre Porque si no luego se chetan Luego son unos malditos pesados con esto Así que ya tenemos tres Tenemos tres y Uy, que no puedo subir Es que yo creo que por las de esas encreaderas no puedo subir Eh, vamos para allá O vamos hacia esta isla Yo creo que vamos hacia esta isla Pero vamos a coger unos poquitos de bloques, ¿vale? Uy, 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 uy Ajá Yo creo que con cinco de estos me vale Y... Vamos Vamos, vamos Porque ahí estaba la tipa que me estaba hace rato Lanzando cosas Si se dieron cuenta Y voy a poner esto por si me quiere llegar un tipo Pues por lo menos verlo, ¿no? Bueno, no sé Ya, ya, ya me entiendo Y el tipo que estaba aquí, ¿a dónde se fue? ¿Habrá muerto? No, pero acá enfrente veo a uno Hasta allá veo a uno Vamos a ver qué me toca en este Lucky Y nos vamos a meterlo, ¿vale? Ah, bueno, un pastelito A ver, vamos a ver qué lleva el de allá Lleva pechera Vamos Solo espero no caerme aquí Venga La verdad es que tengo mucho miedo Porque yo nunca juego en este mapa Me cago en todo ¿Tendrá poción? Sí Sí, el menudo cutre tiene poción Mira, 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 mira Me quiere lanzar la pociencita Y que se la Madre mía Uy Uy, uy, uy Madre mía Que se cae el track Pero Bueno, nosotros volvemos por los diametitos que teníamos acá Yo pensé que me iba a matar, ¿eh? Porque estaba, estaba, oye, yo ahí estaba peleando muy bien Pero no se dio ni cuenta, yo creo él De que tenía un hoyo ahí Y vamos a coger este diamantito Otro diamantito por aquí Este también Porque es que, como les digo Si ahorita me enfrento a los otros A los últimos De seguro ya van a ir como que más armados que yo Entonces, pues no quiero andar tan cutre Nada más me vale con una Pechera de diamante Y ya con eso, ¿vale? Espero no demorar tanto No, no creo, miren Ya la hice Pam Muy rapidito Y Uy Uy, pues sí, miren ¿Ya vieron? Uy Uy, uy, uy No sé si ese tipo va a laggeado O yo voy a laggeado Madre mía Hay que morir, crack Perdonen por estar Tanto tiempo callado Pero necesitaba concentrarme En verdad Necesitaba concentrarme Porque el maldito Ya me había lanzado de todo Pero yo sabía que no había comida Y que estaba a poca vida Por eso tenía que ir Pero si se dieron cuenta Él hizo mal Porque no sé por qué estaba saltando Y si saltas Pues es por lógica Que vas a salir volando O sea que nunca hagan eso Cuando están en la media orilla Bueno, no tanto la orilla Pero Pero pues sí Cuando están en esos bordes Pues no hagan esas bobosadas De hecho siempre es recomendable Y rápido Pero de frente así Y yéndote mover No tienes que ir hacia el otro tipo No sé cómo decirles No tienen que ir así De frente hacia él Sino que se tienen que ir moviendo un poco Para Para que no les vaya pegando Porque si ustedes van de frente Hacia dónde está él Pues es No No sé si me voy a explicar Pero bueno Sigamos con la partida Y ¿Dónde estarán nosotros Que me quedan? Si nosotros íbamos para Ay Uy 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 Pensé que me iba a caer ahí Tenemos que tener mucho cuidado Con los hoyos Y el otro tipo No sé de dónde me vino No tengo ni la más mínima idea De dónde me vino Creo que ahí hay un hoyo No sé si me pude haber caído Pero Ahí sí Obviamente Ahí sí Y llegamos Llegamos Y ahora sí ¿A dónde voy? Pues yo creo que Ah Aquí está Aquí está el crack Madre mía El crack ¿Pero qué hace? Uy 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 Pensé que Sí últimamente Estoy así como un poco Un poco más Calladita ahorita Que Que estoy luchando Pero es por lo mismo Y esta espada que tenía Esta espada tenía acrilo La jugó muy bien Pero pues obviamente Iba mejor armado Pero lo hizo muy bien el tipo Y ahora no No nos queda otro Que dónde está No tengo ni la más remota idea De dónde podría estar Así que Ajá Mira creo que Ay no Ahí está Yo pensaba que era él Que iba de diamante Pero no Al parecer es un bloque Y dónde creen que esté Bueno no sé por qué Les pregunto Porque ustedes tampoco sabrán Pues voy a caminar por acá Voy a seguir como que El caminito Y también me voy a fijar Que no me venga de atrás No me fío nada De que me llegue por atrás Y me empiece a pegar Bastantes veces He muerto así Pero en esta partida Nos podría quedar Súper chula De todas formas Si no ganamos Yo creo que Lo hicimos súper bien ¿Y dónde está? Es que en verdad No sé dónde esté Pero pues Yo casi no juego En la modalidad De Lucky En solo Siempre como Bueno Siempre juego en team Con mi buena Amiga Miniongamer Pero En este momento Pues ella no puede Ya ven Ya ven Me deja abandonado Madre mía ¿Y dónde está el otro tipo? Y entonces Por lo cual Me tuve que venir aquí A Lucky solo Tal vez ahorita Nos vayamos A un team Vamos a ver Qué tal nos va Pero Mientras Seguimos por aquí En el caminito De la muerte Uy 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 Se voy lento Porque siento Que voy a morir Y el otro tipo No sé dónde está Por eso también Me estoy como que cuidando Tal vez estará campeando Porque al parecer Ya me di toda la vuelta No sé No esta no fue mi construcción Creo que todavía No llego a mi isla Pero aquí ya está construido Capaz si ya está Llegó al medio Pero no puede ser Porque todavía siguen Los dos bloques De diamante ahí Y eso significa Que no ha llegado Oh sí Pero mira Va hasta allá Madre mía Que va full diamante Yo creo Que me voy a hacer Unos patuquitos De diamante Para ir un poco mejor Para ir más o menos Que él Y Con esto nos valdría Para irme a pegar Vamos Pero está por allá ¿No? Así está del otro lado Madre mía Por aquí le podemos ir Pero de todas formas No más voy a seguir Yendo lento Porque Ay 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 Que estos hoyos ¿No? Uy Uy Se ve que aquí alguien Como que lo quiso petar O romper No sé No No Sabía que iba a morir así No Es en serio ¿Y gané? Gané Él también se cayó No puede ser ¿Qué? Los dos nos caímos Pero al parecer Él se cayó Primero que yo Flipa Qué suerte Pensé que iba a morir Pensé que iba a morir Pero bueno Venga Vamos a una aquí en team Nos vamos a meter Al mapita de Le damos aquí al muñeco rojo A ver a cuándo nos manda Pues bueno Ya estamos aquí En la partida De Ork Sí creo que se llama Ork Eso nos salió Cuando le apachurré al muñequito Así que vamos a ver Qué tal nos va Aquí tenemos a No sé cómo se llama Y tampoco No lo entiendo Sus nombres Pero nosotros Seguimos por aquí Y voy a coger Estos looky Que hay El que está aquí No sé Siempre tengo suerte Al abrir este Pero este Menudo Miren Miren Que esa espada Era para mí Pero no modo Así es la vida No mi corazoncito Que ahorita Por recoger el corazón Me muero Pero venga Quitamos este bloque Que hay Uy una de TNT Para los camperos Para los camperos De turno Y aquí ¿Qué va a haber? Es que como no veo Sinceramente No sé qué vaya a pasar ¿Y ahí qué salió? Oh Madre mía Esto era lo que yo quería Y le acabo de subir A la intensidad Porque no acababa de ver nada Así que Uy No Madre mía Este menudo pringao Me quería quitar las cosas Menudo hijo de su madre Pero no importa No importa No importa Ahorita nos hacemos Una pecherita Uy Un pico de diamante Este nos viene mucho mejor Ya les voy a dejar este Para que se entretengan un poquito Necesito la comida La comida Y espero que no me maten Porque muchas veces Me han matado así Porque Un querido No Que soy imbécil Que pongo la de esta Porque Son muy Son muy idiotas Y entonces Para querer Quedarte con sus cosas Una vez me pusieron Lava Y Y este pringao Que está haciendo No sé qué quiere hacer Yo creo que tal vez Me quiere quitar la mesa No tengo ni idea Pero Pero voy a Voy a poner mis de estos Y quito rápido Mis de esta Mis pantaloncitos Y muy buenas Rápido Hice esto Y mi pechera Y nos vamos al medio A golpearnos ¿Con quién? No sé Pero Pero Yo creo que nos puede ir Super bien en el medio Porque ¿Qué? Somos unos cracks ¿Sí o no? Y creo que ya sacaron A un zombie o algo así Pero pues a nosotros No Que menudo pringaoete Que menudo pringaoete Menudo pringaoete Y idiota ese Y un como que bueno Que ya me había hecho las cosas Y no ese idiota Se hubiera quedado con todo Pero bueno ¿Qué se le puede hacer Si hay idiotas como este? Mía 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 Y aquí viene este Aquí viene este Bueno Creo que ahí sí fui yo Pero no Aún así Y voy a sacar pancito Porque quedaría ya en el medio Nos quedamos sin vida Pues no ¿Verdad? Entonces aquí Cojo esta maderita Ah ya quiero ir al medio A pegarme Creo que somos el único Team de cuatro Sí Somos el único Team de cuatro O a los otros Ya los mataron Una de dos Esas son mi hipótesis Ajá Vengo por aquí Y construyo aquí Madre mía ¿Quién sabe qué hace este? Vaca No sé qué cosa Pero mira Vamos Cogimos este ¿Y este qué tiene? Varita también Madre mía Ajá Lo tengo por aquí Uy 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 Unos pringahetes Ya llegaron Y están ahí Y no me fío De que me vaya a tirar Por eso me fui construido así Voy a quitar Rápido Va rápido Esta cosa que diga Madre mía Me voy a llegar por aquí Yo quiero su casquito No sé si tenga casco o no Pero Yo quiero sus cosas Y este ya está muerto Este tipo ya estaba muerto Ya estaba más que muerto Después de todos Es críticos de la venta Pero mira Me evitó de hacerme Toda mi armadura Pero sí le voy a quitar A todos estos pringados Los bloques de hierro Para que no se quipen Uy Como que sentí que alguien llegó Alguien aparte más Pero si tenía construcción Se supone que ya tuvo que haber llegado Y entonces ¿Dónde estará? ¿Dónde estarán los pringados? Ese pringado llegó por acá Yo mientras aquí cojo Todos estos de hierro Porque estoy seguro De que Muchos los van a querer coger Porque son muy guapísimos Pues mi team Allá que se queda ahí Bobeando No sé qué está haciendo Pero Nosotros estamos aquí Bien bonitos Es que tengo 5 bloques de hierro Con este 6 Madre mía ¿Qué me van a decir el El no sé El iron El hierrito Ah mira Allá está Pero Es que ¿De dónde construyó ese tipo? Sigo sin saber Yo creo que se lanzó Enderpearl Me da a mí que sí Pero Tenía arco Esto nos viene súper bien Esto nos viene muy chulito Y Creo que me vería muy pro Si construyo con hierro Para presumirle Esto es el hierro que tengo Pero tal vez Si mi team lo necesite No lo sé Pues me voy a ir a pelear Con todos estos que están acá Y me voy a subir así Porque no me fío nada De que por acá Me llegue un tipo Me voy a subir de 3 Y me voy yendo Para acá Uy 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 Ese tipo de ahí No tiene ni madres Así que la voy a poner Madre mía Así que no tenía nada No tenía nada El crack Y yo me voy por aquí Yo creo que sería seguro Construir así Según yo Creo Creo Pero Solo son team De dos Así que Creo que por aquí Yo había visto uno Sí Sí Por aquí lo vi Si aquí está el menudo ¿Qué se anda quemando el crack? Madre mía Madre mía Que vas a morir Crack Es que ya estás más muerto Es que ya estás más muerto ¿Y tu team dónde está? ¿Tu team se murió? ¿O qué pasó? Por aquí estaba ¿no? ¿Cal vez se tiró por aquí? ¿Eso me suena lógico? No lo sé No sé dónde pueda estar el cutre Uy Yo siento que también Me voy a quemar con la lavita ¿Te entiendes? Ándele Ándele Esto me lo quería yo ¿Y dónde está el otro tipo? Estoy seguro que estaba por aquí ¿No se habría escondido? Pero es que ¿dónde? Hmm Pues mientras lo dejamos pendiente Porque no sé a dónde Se pudo haber ido el crack Y los de mi team ¿Quién sabe qué se hacen bobeando? Pero mientras yo me vengo aquí al medio Y voy a coger pues estos looks Y ya de una vez Creo que es la primera partida En la que estoy como que más solo ¿no? No sé Me da a mí que estoy jugando yo Contra todos Oh mira Aquí construyeron Pero esa no es mi isla Entonces ¿Cuáles son las teorías? ¿O nadie ha salido de sus siglas? ¿O están escondidos? Aquí también Aquí hay uno Y es de mi team Madre mía Este tipo va a pillar Mira ¿Qué está haciendo el cutre? Mejor en vez de De irse a pelear Está aquí Madre mía No sé qué está haciendo ahí el pringao No me ayuda a buscarlos Y ese Y el de mi team se cae ¡Qué tonto! ¿Pero qué hizo? No puede ser Que ya Uy 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 Flechitas Me suena Oh mira Madre mía Madre mía Aquí está el crack Venga ¿Quieres pillar? Mía 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 ¡Ah! Uy que no le doy ninguna No le doy ninguna Sí Sí Ya murió Madre mía Y nos falta uno 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 Nos falta ¿Dónde estará? No sé Pero ahí sí que no le enchufé ningún golpe Ya está al final ¿Dónde estará el otro tipo? Ah bueno Ya 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 ganamos Creo que fue la partida más sencilla que he jugado aquí en Ork La verdad es que estuvo muy muy facilísimo Pero espero les haya gustado Y nos vemos ahorita en otra partida No sé cuál sea Pero Si quieren otra vez le damos al rojo Si no hay una de dos Le volvemos a dar al rojo Y a la que nos mande Pues le damos al rojo Y ahorita nos vemos en la partida ¿Vale? Pues bueno Estamos aquí ya en una nueva partida En Dinner Hace rato Sí Dije que le iba a dar en este rojo Y pues por consiguiente Me metió aquí Así que vamos a ver qué tal nos va Y Uy 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 Escudito Nunca lo uso Porque luego se me buguea No sé por qué Enderpearl Madre mía Estoy de suerte Tengo el culito ahí todo suerte Madre mía que ya tengo Nombre para los videos Del día de hoy Bueno que sería Un video No sé si me da a entender Ya nada más Le voy a aceptar No se lleva toda mi comida ¿Qué dices? No ¿Qué dices? No se está llevando toda mi comida El crack Sí Sí Se la estaba ahí comiendo toda No 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 A mí nadie me rapiña mi comida ¿Este tipo me da cosas? ¿O O qué? Creo que sí me las estaba dando ¿Eh? Me las estaba dando Y Ay Muchas gracias Muchas gracias por darme Pero necesito Necesito una espada Oh Madre mía Que no sé qué hace el crack Me da algo cutre Pero me Las intenciones ¿No? La intención es lo que cuenta Como diría mi mamá Ay Madre mía Ay 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 Así que Uy Me pongo la pecherita Y A ver Esto A ver 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 Oh mira Me da de todo Me da de todo Y Te voy a dar un enderpearl Nada más porque me caíste bien Y nos vamos a pulear allá Sí Me gusta gastar las enderpearl De un momento a otro Pero es que mira Mira Madre mía Que ya murió el de este Sweden Curl Y no sé qué tanto Así que Ya tenemos Como Suficiente Y Pues hacia dónde vamos Madre mía No sé hacia dónde ir Pero cojo un poquito más de comida Yo creo que todos aquí ya murieron ¿No? Sí Porque es uno Dos Y tres Sí Solo faltan los del otro lado Sí Solo faltan los del otro lado Pero es que son muy lentos Siempre son muy lentos Los del otro lado Creo que Hoy ando así como que de suerte No No he perdido ninguna partida Desde hace rato Estaba también en Skyworks Me estaba petando mucho No sé por qué Creo que Creo que hoy es mi día de suerte ¿Y qué día estamos? No Creo que es Dieciséis Madre mía El dieciséis es mi número de suerte El día de hoy Obviamente tiene que ser El día de hoy Ay Ya no sé lo que digo Uy 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 No tengo pico Y no tengo pico Ese es un punto malo Pero aquí está mi Aquí está mi team Que me está ayudando Yo creo que con esto Que llevamos Sí Sí podríamos ir bien También hay que ver Cómo van los otros Porque si no No nos vamos a poder enfrentar bien Y la bruja de seguro Ya es que él está jodiendo A mi compañero Ven 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 compi Ven compi Vamos a pelearnos Tú sígueme Come on Come on Madre mía Y vamos Vamos a ver Vamos a ver Qué tienen estos Lucky's Para nosotros Primer Lucky Y tiene una varita De estas de invisibilidad Segundo Lucky Bloques Que es lo que necesitamos Muy buena Mi tercer Lucky Tiene Este no Madre mía Con el Blaze Y Vamos Sí Ay Que no le doy Que no le estaba dando Mi team sigue vivo ¿Verdad? Sí sigue vivo Sigue vivo Es que Los otros tipos Del otro lado Se están cargando a todos No sé si por aquí Los puedo ver No creo que no tengo Tanto renderizado Para verlo Oye team Le voy a decir que Venga Ven conmigo Así le voy a decir Y vamos a intentar Es que soy muy malo Así que si muero Recuérdenme Pero como hoy Ando de suerte No creo morir Haciendo esto Madre mía Pero sí me tengo que cuidar Uy 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 Que ya casi muero Que ya casi muero O que como que Donde estoy Pues estoy viendo acá Aquí Ven Ahorita Supongo que ya me vio Ajá Madre mía Que tengo que ir Ya viene Ya viene el crack Ven Ven para acá Acompáñame Acompáñame compi Vamos Vamos a Es que también Uy 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 A ver Los estoy viendo desde aquí No manches Esos van cargados Descérate Necesitamos equiparnos más Descérate No manches No es que estos Estos tipos van Que flipas Uy 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 Estos tipos Estos no No hay que dejarlos ir A los aldeanos No hay que dejarlos ir A los aldeanos Porque los aldeanos Tienen Tienen cosas muy buenas Así Mira El de nuestro Nuestro compañero Y lo está aquí Y es que Quieren cerrar a los aldeanos Quieren cerrar a los aldeanos Porque luego corren y se van Si yo me los conozco Son menudos Pringates No oye que ya nos llegaron Puta madre Puta madre con esos tipos Este Y tienen arco Ay Me cago en todo Creo que si Creo que si le Uy 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 No hay que Soy tonto Y que me lo dan A mi No Y es que mi Mi compañero Me dejó solo Mi compañero Me dejó solo Me vendió No Me vendió Mi compañero Que puta madre Me vendió Mi compañero Uy 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 Y es que Vea todo Lallado No Ayúdame Help me Help me Help me Ayúdame Puta madre No No Y que estoy haciendo Madre mía Que si me sigue No 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 Voy a morir Voy a valer Madre Voy a valer Madre Voy a valer Madre No 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 Uy 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 Mi team Me dejó vendido ¿Qué dices? No manches No manches Puta madre Puta madre Puta madre Con el otro Déjame Déjame Hago una pechera ¿Vieron? ¿Vieron? Ay Pensé que esto Madre mía Que ganamos Les dije Que teníamos Vamos No manches Ay 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 ¿Qué dices? Pensé que me había dejado vendido Y es que por un momento Me dejó ahí con todos Y vieron Tenía un montón de lag No puede ser No sé cuánto llevo de video Pero Pues espero les haya gustado Y Pues Ya nos veremos En otro próximo video ¿Vale? ¡Qué suerte!